Hola chicos como están yo soy Kuna y hoy vamos a hacer la misión de mundo una comedia inacabada Y pues bueno chicos antes de comenzar denle like, suscríbanse y compartanlo que ahora si comenzamos con lo que es el video Ok primero que nada sobre como ingresar a la fuerte Merópide Recuerden que en el canal tengo los accesos Recuerden ir al canal principal es el primer playlist Guías Genshin Impact 4.1 Les recomiendo que las vayan haciendo en orden para que no tengan ningún problema Ok lógicamente también lo menciono en el video pero es importante que hagamos lo que viene siendo las misiones de arcontes actuales de la 4.1 Bueno y pues nada gente sin más preámbulos vamos a comenzar Recuerden también muy importante que una vez que empecemos esta quest no podemos detenernos Así que no vayan a hacer otra quest que se haga aquí dentro Bueno comenzamos hablando con Darcy Ya está ¿no? Una comedia inacabada Y aquí Darcy nos invita a la sección de Bocajarro Ve con Darcy a ver a Steen Todavía ni he aceptado participar y ya estoy dentro Vamos ¿Y eso? Una niña Órale Listo pues Ya quedaría supongo Básicamente es como un torneo de cupones Y a los delincuentes les van a dar la oportunidad de que vayan al exterior Se supone Ok Y hay una niña ¿no? Que según es la más Más HD del condado O es lo que dice al menos Ok vamos a conocer a un tal Cater A lo que entiendo Pim pum Ojito Venga La gente que pasa por aquí suele dar muchas vueltas alrededor de la sala Pim pam pum Ah o sea tengo que pegarle Bueno Ahí está Un golpecito Conato puede valirse con Las cositas peluditas Vamos Épico En la magia del brujo malo Nos atrapará si la usa contra nosotros Ok Todo normal Convertir la maldad en bondad Ok Escucha lo que dice la caja Le pego Ok No 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 le peguen Simplemente espérense y sacan un audio Va Tremendo el paseo Ok Hemos llegado con El robot Yo creo que Pimmon Está muy bien como está Pimmon concuerda En la vida La mala suerte es una enfermedad Y los buenos amigos son la medicina Ándale Papelito de la suerte Y sopa de menta y frijoles Extraña Parece que la niña se desapareció Entonces simplemente vamos a avanzar Hemos llegado a la cachibachería Ok Huevo de pájaro mágico Ya Tablón de madera de buena calidad ¿Para qué? Ojito No quiero saber para qué usan esto Gracias por la compra Ok Vamos a tomar el teper aquí Listo Ok Entramos Cater me cuenta un cuento todas las noches Así que no vuelve pronto Muy buena hermano Ok Es su hermano Siempre me cuenta cuentos Las trenzas que tengo me las hizo él Ojito Hombre de casa Tampoco es un Selly Podría ser una pequeña sanidad Eso explicaría por qué nunca hemos visto a nadie como ella O por qué no se sabe nada de ella Pimmon es Pimmon Exacto Pimmon es Pimmon Es un verdadero placer conocerlos Ojito Mirenle las manos Mirenle las manos Lo mismo que le pasó a Arlequino Dice Exacto No soy un niño Esta es solo mi apariencia actual Consírenlo Algún tipo de enfermedad Y mirenle los ojos Mirenle los ojos Tiene ojos de De muerto Un sueñecito Pues básicamente Vamos a ayudarle a Caterpillar A que Lanuar escape De esta zona Le digo Ojito en la mano Tiene las manos Como Como Arlequino Solo para que lo tengan en cuenta Va Descansar Bueno es otro día Vamos a avanzar aquí con Caterpillar Y Lanuar Épico Su voz Se vuelve demasiado grave Para hacerle a un niño Lamento Tal vez esperaba Escuchar los detalles Más cuentos De lo acontecido Tal vez ansiaba Los detalles Más pedestres Para que te sirvieran En fuente de inspiración Ala Ya está Pues llegaron los policías Acá Puro weidi weidi Y que pues Su pecado fue que Su maestro le pidió Que hiciera cosas Pero no sé de qué Y Caterpillar Yo no tengo el audio Pero se supone que Le cambió la voz Como gruesa Como de acá de Big Cater Y ya está Como que Se quedaron los policías De a la madre Porque habla como vato grande Ok Básicamente Tenemos que conseguir Cupones Y comenzaríamos Con esto La vida En el fuerte Merópide Ok Para eso Tomaremos el TP Que está aquí Subterráneo Listo Ahora Vamos a Descender Listo La verdad Desconozco Si este acceso Nos lo dieron Nuevo O No sé No recuerdo Esta zona Pero igual Ok Una vez que Bajemos del elevador Vamos hacia La zona Norte del mapa Para este lado Y va a aparecer Una ligera Cinemática Ok Supongo Que es un puzzle No lo sé Ya está Bueno ya está Activamos Ahora tenemos que ver esto Aquí no hay que moverla Nada Muy pendientes Simplemente De que la flecha Apunte A la zona Sur Sur derecha Ok Le faltan Dos movimientos Más Creo Ok Detener Listo Y con eso Sería La puerta Abierta Ya está Ahora Antes de Entrar Vamos a Retirar El Engranaje Vamos a Subir Ahora Lo que haremos Es la siguiente Ponemos El engranaje Vamos a darle Click en Activar Y ahora Va a comenzar A moverse Cuando la flecha Está apuntando Hacia Enfrente Vamos a Detenerlo Aquí se ve Que falta Una más Y cuando Se mueva Ya Listo Bueno Y aquí Vamos a Avanzar Épico Listo Bueno Ya quedaría Con esto Tenemos 280 Cupones Más aparte Si abrimos Este cofre Aparte De que Viene aquí Pues un texto Completamos Más Protogemas Y Pues aquí Como lo Comenta 30 De cupones Entonces Podemos Volver A la base Ok Vamos a Tomar El TP De Esta zona Bueno Ya quedaría Vamos a Avanzar Poquitito Listo Ok Vamos aquí Equipo De los Niños Equipo De Ray Genevieve Y Poiret Cara Sucia Ojito Pues bien Aunque igual Pareciera que No hay Mucho Es lógico Que la Misión Va a Ser Que Ganemos Si Hacemos Todo Entonces No se Preocupen Sigan Mis Pasos Y Todo Va a Salir Bien Vamos Primer Puesto Ojito Deberías Tener más Confianza Spimon Los Protagonistas De Las Historias Siempre Se muestran Seguro De Sí Mismos Por eso Son Los Protas Épico Le Eso 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 No 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 Se Tendríamos Que Terminar La Historia Para Saber Ese Ese Punto De La Historia Ahora Si vamos Para Este lado Pizarra Aquí podemos Encontrar Algunas Pistas ¿No? Entonces Solo Para Que Lo Tengamos En Cuenta Vayamos A Probar Suerte Ok Para Poder Continuar Con Las Quests Lo Primero Que Vamos A Hacer Es Obviamente Salirnos Si pueden Observar Todas Las Misiones Están Dentro De Esta Área Entonces Solo Para Que Lo Tengamos En Cuenta Vamos Avanzar Y Aquí Comenzaremos Una Misión Que Está Relacionada Con La Misma De Una Comedia Inacabada Bueno Vamos Aquí Con Galvariet Básicamente La Bruja Buena Que Mencionaba La Niña Bueno Y Así Comienza Solo Para Que Vean Aquí Dice La Vida En El Fuerte Melopide Y Este Camino No Tiene Salida Como Pueden Ver Es Otra Quest Pero Va Enlazada A la De Monopolio Ok Siempre Se los voy A estar Recordando Porque A lo mejor Muchos Van A buscarlo Así Van A buscar La Mida En El Fuerte Melopide Pero Para que Sepan Que Aquí Estamos Haciendo Ambas Al Mismo Tiempo Porque Están Conectadas Bueno Vamos A Avanzar Ok Subimos Otro Por aquí Ok Ok Vamos a buscar A Kleenex Ojito Aquí Está Kleenex Bueno Ya está Simplemente Estamos con Kleenex Para que le ayudemos Con este puzzle Técnicamente Sería eso Bueno Tenemos que Aprender esta Cosa Lo único Que haremos Es Bajar Ahí está Recogemos La lámpara Y la Colocamos Aquí Como pueden Ver Es Súper fácil Súper sencillo Ahora Hablamos Con Kleenex O Kleenex Como quieran llamarle Y dice Que hay una grita Que conduce Al exterior Ojito Listo Tenemos 280 Cupones Ok Ya Quedaría Entonces Ok Vamos a tomar El TP De aquí Listo Ahora Lo que haremos Es Avanzar Hacia el norte Hacia ese Engranaje Y como pueden ver Recién caminando En el mapa Ya nos aparece La misión Listo Vamos con Decembre Decembre Ah Esta es la Carta Me había salido En TikTok Pero no la había visto Para mi amor Se señalaría Neville Me Hicita Me Hicita Saber que Dejaría este lugar Y que te vería Una vez más Como te he dicho Haría cualquier cosa Cualquier cosa Para volver a verte Y no puedo esperar Más Ni un momento Más A que me castigues A mí Y tu humilde Le acusaba Que What the fuck Ok Esta misión Está super X Esquipé En todo el texto Realmente No importa Es gente Haciendo cola Super irrelevante Llegué a tiempo Que te quedas Sin aire Básicamente Era una carta Para su hijo Y no pudo dársela Por la morra Toda loca Ni modo Ok Ya quedaría Vamos a regresar El tepe de aquí Vamos a ver Cuántos puntos O cupones Hemos recaudado Con Nuestra banda Es como la banda De los Ah mira Rave Se lo están pasando Bien jugando A las casitas Con esos niños Ni fu ni fa Ahí desapareció Bueno Un viejito Nos estaba sobornando Para cambiar de equipo Le dijimos que no Luego recuerden Que aquí saltaron Al cáter Para Ver de donde venía Y llenaron Un expediente Pero se volvió a perder Así que asumen Que él fue el que se volvió A robar los expedientes O sea Cáter Hemos llegado Ojito Vamos contra el equipo De Rey Es el que va ganando Como lo mencionaron Pero aún así Pues Ya le ganamos La cara sucia Algo es algo Listo Creo que esto vendría Siendo el día 3 Lo que le continúa Pero bueno Yo no lo cuento Como días Si son del juego Pero no son días reales Entonces No lo voy a colocar En En el video Lógicamente Listo Ahora ocupamos 500 cupones Oh my god Bueno Para este Vamos a tomar El TP de aquí Ahora vamos a Descender un poquito Para este lado Giramos Y aquí estamos Con este señor Nisami Va titriándolo conmigo Ojitos Estrego Justo lo que necesito Ok Simplemente Vamos a pelear Con Nisami Ese está Easy Arena de Bocajarro Ok Me siento Como nuevo Jaja Tu también lo eres Cayo con una Explosión Literal Bueno Tenemos 280 Ahora vamos Por el TP De acá Arribita Simplemente Como recordatorio Para que se aparezcan Estos NPC Tienen que iniciar La misión Que comentamos Que es Una comedia Inacabada Tienen que pasar Los días Como lo hemos estado Haciendo Al pie de la letra Y llegaríamos Con Leglaid Que pide consejos A Arderne Ok Le digo Esta es la siguiente Quest La vida en el fuerte Me lo pide Dolores de cabeza Le digo Van conectadas Entonces Solo para que lo tengan En cuenta Bueno Utilizamos La elemental O lo que sea Para llegar más rápido Y aquí estamos Arderne Ok Vamos De regreso Con Leglaid Aquí Me comenta Hanton Que esta misión También es necesaria Para El avance De la misión Legendaria De Nobilet La verdad No la he hecho Pero en caso De que sea real Pues va a ser necesaria Esta cuesta Bueno Leglaid Listo Vamos a volver A la base Ok Ya está Épico Ahora nos topamos Con otro Personaje Geniv Equipo De Geniv Y Poeret Ok Nos topamos Con esta Loca Que quiere Resetear El juego Realmente Supongo Que va Perdiéndonos Lo sé Y este Men Que hace aquí Chismoso Vamos ganándole A Darcy Todavía Pero nos falta Aquí con Geniv Y Poeret De hecho Ella fue la que Ahorita nos habló La que nos sobornó Entonces Pues nada No hemos avanzado Vamos a perder No Épico Dice Si nos quedamos Viviremos Con miedo Cada día A que el Brujo Malo Nos atrape Ojito No vamos a perder Ese Paimon Una remontada De última hora Va Confío Ok Supongo Supongo A la Mimición Otra vez Vamos a darle A que Si Vamos a descansar Obviamente No lo leí Completo Pero habla De Oceanidas Y de Brujas Habría que ver Que pasa Ya está Entonces simplemente Tocaría Salir de aquí Y comenzar Con las misiones En este caso Sería Aquí con Mister Nakul Ok Quieren que Abramos Una puerta Dice que Otra persona Intentó Abrirla A madrazos El El árabe Este De Somero Que nosotros Estamos HD Así que Lo vamos a Lograr Se supone Tocar la Puerta Ojito Tenemos que Negociar Con esa Persona Hay un Vejero Sin Nombre Un Aventorero Que Viaja Por Toda La Tierra Desde Cuando Este Es Un Lugar Turístico Que Venimos Para Negociar Contigo Se Lo Amos Todo 54 Mil Cupones Ok Ahora Ahora Mismo Si Si no te Decides A lo mejor Ya no Que es Esto Bueno No se Si ya En las Instrucciones No se Si algo Cambie Pero Pues En parte O en Gran Medida Eso Era La Negociación El Punto De Regresar Con Akul Y Voy a Decirle Que Que Procede Ok Proto Gemas Y Cupones La Vida En el Fuerte Me lo Pide Como Lo Comentaba Hace Rato También Es Conexiones Una De La Otra Ok Ahora Vamos Con La Siguiente Misión Aquí Creo Que Es En La Zona Subterránea Bueno Para Este Vamos A la Derecha Del Mapa Vamos A ir Para El Elevador Para Que Nos Lleve La Parte De Arriba Por Aquí Por Aquí Listo Listo Ahora Vamos Un Poquito Al Sur Y Aquí Nos Tupamos Con Nelly Aunque No Salga El Signo De Exclamación Pues Aquí Saca Todo Su Diálogo Y Después De Esto Finalmente Ya Nos Aparece El Símbolo Y Esta La Misión La Vida En El Fuerte Me Lo Pide Deberes Incompletar Ok Le Ok Ok Básicamente Ella Le Quiere Tomar Una Foto Al Celador De Allá Pues Nomás Quiere Escribir un reportaje De Cómo Trabajan Los Celadores Y así Es una Periodista Amateur A lo que Se Entendió Y ya Simplemente Tenemos que Hablar Con El Celador Greenville Le Decimos Que No Sirve La Máquina Y Pues Comencemos A Seguirlo Se Supone Que Pues Ella Tiene Que Tomarle La Foto Así Que Pues A ver Que Pasa Ya La Tengo Habla Con Nelly Ok Ay No es cierto Ni La Tomó Bien Toda No Lo Importante Es que Ya Tenemos Los Créditos Y Dice Paimon Que Es Hora De Regresar Bueno Procedemos A Descender Y Vamos Con Pues Los Equipos Básicamente Que Error Ni Cater Ni Lanor Están Aquí Bueno No Son Los Resultados Finales Pero Dice El Equipo De Rape Tiene 8000 1650 Y Pues Se nota Como Que Genevieve Le dio Los puntos A Rape Básicamente Y Nosotros Tenemos 2000 Quiere Quiere decir Eso Que Le han Regalado Los Cupones Eso Está Permitido No hay Ninguna Regla Que Lo Prohíba Ya Entendé Que Cambian Las Reglas Para Hacer La Comisión Que Le Gusta Pero Nadie Me Apoyo Ojito Que Puerca Epico Ahora Que He Sumado Todas Las Cifras Estos Son Los Resultados Dos Millones De Cupones El Caterpillar Es Narco Es Sicario Yo Tengo Mis Propias Razones Para Querer Ganar Además Nos Han Ayudado Dos Amigos Nuevos Así Que Sean Apenas Si Perdié Semos Ok Es Anunciar El Que El Hijo Mal A Mis Contendientes Me Mandaron Aquí Por Pegarle A Alguien Que Me Arrebato En Furia Así Que Esta Vez No Cometré El Mismo Error Por Las Decisiones Que Han Tomado Está Bien Pues Nosotros También Estamos Listos Ahora Necesito Que Guarden Silencio Ya Le He Preparado Todo Así Que No Creo Que Hay Ningún Problema Ojito Sigue Sastien Fuera De Fuerte Merupide Ok Aquí Estamos Una Comedia Inacabada Ojo Por Ojo Ahora Solamente Para Que El Video No So Tan Largo Porque De Por Si Lo Va A Ser Voy A Continuarlo En Otro Video Lógicamente Entonces Por Aquí Lo Voy A De De Y Pues Bueno chicos Eso es Todo Por Mi Parte Espero Que Les Servido Y Nos V En El Próximo Video Adios